Sobre las trincheras y entre cal A lo mejor es la virgen del milán Deja que se apiñen, que así se riñen y luego riñen Y si se restriñen, que allá se apañen hasta que la riñen Que país diferente, eso sí Ciego como el toro en el toril, como la mancha sin aguil Lo que hay que ver, cuánto santo en la pared Eres el que compra el perejil, la de los dientes de marfil Campeador, con el muro y calzador Mira como apañan, se sacan las uñas Con muy mala saña Viven de artimañas Y en cuanto se añoñan Se inflan a castañas Que país diferente, eso sí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!